Irene Urdangarín se encuentra ahora en Camboya llevando a cabo un voluntariado junto a la ONG española SOS. Y aunque actualmente se encuentra lejos de todos sus seres queridos, antes de comenzar con esta labor, la joven estaba muy unida a Johanna Sot. Y prueba de ello es una imagen que ha visto la luz. Tras la separación de los ex-duques de Palma, los cuatro hijos del matrimonio han sido una piña. Tanto es así que, según ha trascendido, tienen un grupo de WhatsApp donde se apoyan mutuamente en estos momentos tan complicados. Sin embargo, su vínculo no se centra únicamente en las redes sociales. A pesar de que cada uno vive en una parte del mundo, Irene Urdangarín y sus hermanos están muy unidos. Una relación que también mantienen con la novia de Pablo Urdangarín. Desde que el jugador del Granollers comenzó su relación sentimental con Johanna Sot, la joven ha sido una más de la familia. Durante estos meses, han sido varias las ocasiones en las que la hemos podido ver junto a la infanta Cristina apoyando al deportista en uno de sus partidos. Pero, sin duda, con la persona con la que más ha conseguido conectar ha sido con Irene Urdangarín. Y prueba de ello es una fotografía que ha salido a la luz y que deja al descubierto la gran amistad que existe entre ellas. Esta instantánea fue captada en uno de los partidos de balonmano de Pablo Urdangarín. En ella, podemos ver a Johanna Sot y a la hija de los exduques de Palma sentadas en las gradas. Pero lo que verdaderamente llama la atención de esta foto es el comportamiento que tiene Irene Urdangarín con su cuñada. En señal de cariño y confianza, la joven apoya su cabeza en su hombro. Un gesto que ha vuelto a repetirse en más de una ocasión. No hay ninguna duda de que entre Irene Urdangarín y Johanna Sot existe un fuerte vínculo. Una amistad que comenzó hace años en Liceo Francés, un prestigioso centro escolar situado en la ciudad de Barcelona en el que ambas estudiaron. Y aunque se podría haber producido un distanciamiento entre ellas tras salir a la luz la relación sentimental de Pablo Urdangarín y la joven, esto no ha sucedido. Y prueba de ello es el cariño que se demuestran cada vez que se ven en público. Además, tal y como ha trascendido, la relación entre Irene Urdangarín y Johanna Sot va mucho más allá. Tanto es así que, en más de una ocasión, la nieta del emérito se ha quedado a dormir con su cuñada en la vivienda familiar de los Sot. A pesar de que la novia de Pablo es algo mayor que Irene, fuentes cercanas a ambas le confirmaron a Vanitatis que la relación entre ellas es estupenda. Vínculo que se ha generado gracias a las aficiones que comparten, como por ejemplo, su pasión por el deporte. Gracias. 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 Gracias.